CARLY Mira como esta el Sobrio De Papá Hola gente de Youtube como estan? Soy Jose Ultimate Y estamos aquí con un nuevo video de reaccion para el canal Y bueno, vamos a relacionar al canal de Eddy FD Ya se... Será que hace tiempo, hace como 1 o 2 meses capaz que no ha relacionado a este canal Que bueno, que si hace parada de anime y todo eso, y... En forma de resumen de todo eso, para evitar copiar y bueno Vamos a ver este de la padoya de Red Dag F No voy a de alquiler, de la padoya 11 Yo todavía no completé, todavía creo que me quedé hasta la parte 4 Pero yo ya me había adelantado la primera parte de ella, así que vamos a ver este que renuevo, así que es de la segunda temporada, así que vamos a ver este anime y tal, quizás en otro día la haga todo en orden y en la escena de las 5 hasta las 10 que me quedé y bueno vamos a relacionar esta padoya y a la que contiene y vamos Creo que se está grabando bien Ah, si escuchan ruidos del ventilador que hace un calor de la... la puta madre bueno, ahora está... estuvo lloviendo, pero igual hay humedad así que... por la duda así necesito el ventilador Ay, si me escuchan mi voz un poco rara, no me haré el video de Ibai donde me cae la risa, así que estoy un poco medio mal de la voz jajaja jajaja ok y yo, kazuya para kazuya tengo una cita con una personita a la que más adoro, quiero y amo en esta vida jajaja hola mi amor jajaja jajaja un año después.... viene un salto temporal jajaja 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 Es hora de ver a mis huevos Entonces una novia llamada huevos O salchicha Es hora de ver a mi pija Ay, que buena Ay, mi amor Estás tan hermosa como el día en que terminó la primera temporada Está bien alzado Está bueno eso La música Quiero Tres de pastor Tres de asada Dos de cabeza y una como mi nombre De chorizo, con salsa de la que pica Cebollita, limón y un montón de aguacate Pero machine... ¡Te pincho! ¡Otra birra allá, eh! ¿En dónde chingados le cabe tanta comida a ese cuerpecito? Lo bueno es que no engorda Lo único de ella que engorda es mi pichula ¿Y tú, amor? ¿Quieres que te pida algo o los pides tú? Eh, eh, espérame, espérame Primero déjame ver si todavía me alcanza Con eso de que ya me gasté casi toda la beca A ver... Ay, no, me lleva toda la... Ya se me acabó el dinero Ay, chale, ¿por qué soy tan pobre? Tranquilo, que suya Si no tienes dinero, yo pagaré esta vez Ya, eso también tiene Para no pagar, no sé, como tacaño A la madre, milagro que cortas una flor de tu jardín Ya era hora Eso hacen las parejas, apoyarse entre ambos Pues sí, pero no mames, yo ya parezco beneficiencia Con tanto dinero que te pagué Cuando te rentaban, no manches La habla de más Ahora por gracioso, tú pagas, pendejo Era broma, bebé, era de chill Bueno, tengo que volver al trabajo Nos vemos en la tardecita Mejor dime que ya no quieres estar conmigo Ay, no entiendo de dramático inseguro Soy tu novia, pero no tengo que estar siempre contigo Haz algo, sal con tus amigos, regresa a tus clases, hazte una paja ¿Qué es eso? No tiene vida Perdóname, es que ya me acostumbré a estar siempre contigo Y espero acostumbrarme a estar toda la vida contigo también Qué exagerado Más despacio, velocista, apenas llevamos un mes de novios La hambre y yo ya quiero hijos Bueno, ahora sí, ya vete a la chingada Debo regresar al trabajo, tengo una cita con un cliente Nomás te faltó escupirme Ay, estoy tan enamorado Espero que no llegue nadie a perturbar mi felicidad, mi tranquilidad y mi paz mental ¿Hoy acaso ya? ¿Vení a perturbar tu felicidad? ¿Cómo has estado, eh? ¡Ay no! ¡Es la pinche mami-chan! No aportuna ¡Echa carajo! Me quedas con la chizuru Ay, qué chismosa Digo, digo, las cosas pasaron y... Lo siento, esa relación va a tener que terminar ¿Qué qué? ¿Qué qué? Espérate, espérate, ¿qué dijiste? ¿Recuerdas aquella vez en los bolos cuando estabas con esa chica zorra sumisa de cabello naranja? Va, eso creo que no lo vi Naranja sumisa, qué gracioso, porque se llama sumi, su-misa, ¿entiendes? Ya pues, era una puta broma Bueno, esa vez te dije que como compensación por ayudarte me cobraría un favor ¡Ah, no más es cierto! ¡Ya ni me acordaba! Bueno, creo que llegó ese momento ¡Ay no! ¡Ya valió! Es hora de cobrarme ese favorcito ¿Y por qué será que me estás sudando hasta la cola? ¡Kazuya! ¿Qué quieres, bitch? Quiero tu tula de 7 centímetros ¿Qué? ¿Qué verga? Exacto, eso es lo que te voy a decir esta noche ¡Ay, no me estaba refiriendo a eso! ¡Cochina! Nos vemos más tarde, pajas locas, adiós ¡Venche, babichán! ¡Te la quiero rayar, te la quiero rayar! ¿Por qué te sudan tanto las manos? Ah, no, no, lo que pasa es que... No es que haya hablado con mi ex ¿Qué dijiste? Vamos a patear unas bolas ¿Ves igual? ¡Santa cachucha! ¡Uf! ¡Así que se refería a estas bolas! ¡Menos mal! ¡Ya me había asustado! Pon atención si alguna vez llegas a engañarme con alguien Así de fuerte te voy a pegar ¡Mira! ¡Kazu! Mira, mira, compa ¿Ya viste a esa morrita? La quiero para mamá de mis hijos Sí, está bonita Pero hay que mirarla de lejitos No como esas pantaviejas que está agarrando el cerco y acosándola de cerca ¡Mi amor! ¿Qué? ¿Qué pasó, chiqui baby? ¡No mames, no mames! ¿Ese güey es su novio? ¡Qué puto asco! ¡Dame esos cinco! ¡Está bueno! ¡Está dudísimo! ¡Así me gusta! Este me parece que le hizo huesa Increíble Me la pasé muy bien este día Y para rematarlo Vamos a un lugar tranquilo y privado Espera, ¿qué? Al hospital a visitar a mi abuela ¡Ay, falsa alarma! ¡Abajo, callusita! ¡No te emociones! Te coge la abuela, que mierda Ay, pero si es mi dieta favorita y su novio pajero Abuela, soy tu única nieta, no mames ¿En la serie original? Sí, mi hijita Pero aquí no En este universo tienes primas ¿Primas? ¡Y son cinco! Están igualitas y nacieron el mismo día ¡Wow, chorizo! ¡Se viene crossover! ¡Mmm, mmm, mmm! Acércate, mi hijo ¡Les daré la bendición para que duren mucho! ¿De veras, Duña? ¡Claro que sí! ¡Prefiero darles la bendición a que traigan una bendición no deseada! ¡Pero díganme! ¿Se van a casar o prefieren andar a la moda como los progres de ahora? O sea, una relación de pareja pero cada quien por su lado, con perrijos y solo viviendo juntos para coger ¡Ay, abuela! Espera, chorizo, ¿a dónde vas? A escribir un hilo en Twitter quejándome de los boomers como mi abuela ¿Hijo? Espera, chorizo, ¿a dónde vas? A escribir un hilo en Twitter queja... Tu idea... Bien... Bien cheto, no sé Twitter No me de los boomers como mi abuela ¡Shh! ¡Muchachito! ¿Mmm? ¿Sigues siendo pajero virgen o ya te estreno mi nieta? ¿Pero qué carajos? ¡Ay! Es mejor una novia podada chorizo que nieta con chorizo ¡A su madre! ¡Uff! ¿Qué día? Disculpa las pendejadas que te dijo mi abuela hace rato Tranquila, no pasa nada, ya es una doña boomer Bueno, entonces, ¿qué pedo? ¿Vemos una película? Espera, una peli... Bueno... ¡Ay, no puede ser! ¿Acaso es una indirecta? Si dejo que pase mi departamento Hay altas posibilidades de hacer el sin respeto ¡Pero no! Tal vez solamente quiere ver una película de verdad ¡Ay, ya! No digas mamadas Mary Jane ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Bueno, chiquesu! ¡Sin miedo al éxito! ¡Chorizo! ¿Quieres? Muchos memes, ¿no? ¿Está bien? Voy a pasar ¿En serio? ¡A la madre! ¡Es la primera vez que la choricito entra a mi Virgo Cueva! ¡Ay, guácala! ¡Ve está bien culero tu habitación! ¡Entra a mi Virgo Cueva! ¡Ay, guácala! ¡Van muy necesario esos planos! ¡Buah! Igual no me quedo ¡Está bien culero tu habitación! ¡No te pases! ¡Échate tanto guanco en las patas, Kazuya! ¡Las únicas patas que huelen rico! ¡Son las tuyas, mi choricito! ¡Sigue siendo bien para Finiworks! ¡Patas, patas, 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 patas! ¡Patas, patas, patas, patas! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Está abriendo la puerta para que se salga el olor! ¡Ah! Bueno, ¿qué onda? ¿Cocamos aquí afuera en la terraza, o qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Tampoco te creíste lo de la película? ¡Qué ingenuo eres! ¡Oye, espera! Yo de verdad quería ver una película ¡Sí, como sea! ¡Empecemos! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡SALLA, cachucha! ¡Qué buena trama! ¿Has escuchado la canción de la vecinita? La que dice La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver Pues hace cuenta que yo ahorita... ¿Ahorita qué? ¡Cuidado, choricito! ¡Ay, qué trama tan suavecita! ¡Ay, ya me arrepentí! ¡Estás muy pendejo y eres muy brusco! ¡Ya no quiero nada! ¡Mejor veamos una película de Disney todo tranquilito! ¡Pero ya suéltame! ¡No puedo! ¡Mis manos se pegaron como cola loca! ¿Cuál es la que me estás agarrando, baboso? ¡Ay! ¡Si te has suelto te vas a caer, pendeja! ¡Pendeja! ¡Tu abuela! ¡Ay! ¡Me cae! ¡Ay! ¡Ah, cualquiera! Se viene el flashback de algún recuerdo Aquella ocasión donde nos escondimos y donde casi me deja sin hijos ¡Pero ahora! Ya dejé de pagarle por afecto ¡Ahora es mi novia real! ¡Esta vez podemos hacerlo! ¡Aunque ella ya me dijo que no! ¡Así que debo respetar eso! ¡Que hago! ¡Ya se! ¡Churicito! ¡Para la trompeta que te voy a dar un besito! ¡Está bien! ¡Pero con lengua así! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Podemos hacerlo! ¡Aunque ella ya me dijo que no haces! ¡Ya entendimos! ¡Hacelo de una vez! ¡Que hago! ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Tengo que calmarme! ¡Hola, Kazuya! ¡Ya llegó el ex amor de tu vida! ¡Está peando la carroza el boludo! ¡Jajaja! ¡Hola, Kazuya! ¡Ya llegó el ex amor de tu vida! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ay! ¡Me pregunto quién será a esta hora! ¡Abre la puerta, pego! ¡Ay! ¡Pasito tonton! ¡Pasito tonton! ¡Pasito tonton! ¡Mami! ¡Dalita! ¡Puta madre! ¡Es Mami-chan! ¡Oye, pedí una comida por Rappi o algo así! ¡Es mi ex! ¡Como que tu ex! ¡Que está haciendo esa piruja aquí en tu casa! ¡Que yo que he checado voy a saber mi amor! ¡Dizaste de ella o me voy a transformar en Chorixina! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero cálmate! ¡Ay! ¡Cómo tarde este pendejo! ¡Chorixina! ¡Chorixina! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero calma! ¡Ah! ¡Como tarde este pendejo! ¡A la madre! ¡Entra sin permiso! ¡Es una malandra! ¡Aquí voy! ¡Meow! ¡Soy un gato! ¡Meow! ¡Meow! ¡Soy un gato! ¡Meow! ¡Y eso como la va a espantar tarado! ¡Otro gato! ¡Otro gato! ¡Ja, ja, ja! ¡No se me juntó el ganado! ¡Ajá! ¡Te la creíste perro! ¡Ya mejor me voy! ¡Apesa tu casa patas guacala! ¡Ay! ¡Chica! ¡Tu madre mami-chan! ¡Todo el mundo me ama! ¡Te quítalo! ¡Fresa, diva y mamona! ¡Ay! ¡Así déjalo! ¡Ahí te ves! ¡Ya me voy! ¿Y qué? ¿Ya no vamos a cuchiplanchar? No creo que no Solo quiero decirte que ninguna otra morra me mueve mi corazón y mi pirulín como lo haces tú ¿Sabes algo? Siento que a pesar de que somos una pareja oficial, tú todavía no olvidas tu pasado Pues obviamente, ¿quién va a olvidar cuando hace años se separaron los OV7? ¡Estoy hablando en serio! ¡No digas jaladas, Kazuya! Eh, perdón, la costumbre de decir pendejadas del guión Escuchame bien, necesito decirte algo importante Dime todo lo que quieras, nena, yo soy todo oídos Espera, no me digas que me vas a cortar ¡Chinga la madre! ¡Lo sabía! ¡La volví a cagar! ¡No! No te voy a cortar, tarado, apenas vamos en la primera parodia de la segunda temporada, todavía no es el momento Ah, bueno, menos mal Espera, ¿qué dijiste? Escucha, no me importa si tu exnovia hay a mami o la otra perra del... Espera, ¿qué dijiste? Escucha, no me importa si tu exnovia hay a mami o la otra perra de la ruca se te acercan o te tiran el calzón o quieran afecto masculino o te mandan packs por Whatsapp Lo que sí me molesta es que me ocultes las cosas Parece que no me tuvieras confianza, y eso en una relación como la nuestra es un problema ¿Eh? ¿Eh? ¿Problema? ¿Qué me quiso decir? ¿Acaso está dudando de que ella y yo...? Buenas noches, que descanses, Kazuya Para eso querían la continuación de esta serie ¡Para hacerme sufrir otra vez! ¡No! Hola, ok Hola, paja suya, mi amor ¡He vuelto! Seguida el problema Ok Ah, es muy interesante el video Ok, gente Dejá el video original de D-Fox abajo en la descripción Si te gustó, desea darle a me gusta Por compartir el video Por suscribirte al canal Para más videos como este Bueno, no se me ocurre nada más que decir Soy José Ultimate Nos vemos Adiós Adiós